¿Qué va a ocurrir, tío? ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, dímelo tú Dímelo tú Que os lo diga este, ¿no? Este también me lo puede decir, bueno Igual ahora le va a costar un poco hablar Más que nada porque está Está en shock, ¿no? O sea, en shock está en plan ¡Ay! Entonces, claro, lo que es el habla Igual se le dificulta un poco Vale, en este vídeo Vengo a comentar un tema, vamos a darle a jugar arena Voy a jugar mi primera partida de, entre comillas, competitivo Liga abierta, división 1 La verdad que no hemos jugado ninguna partida Pero, ¿qué pasa? Que al inicio de temporada Ni yo ni nadie ha jugado ninguna partida Entonces probablemente me encuentre con otra gente buena O sea, me voy a encontrar con mucho Gente, gente de silla Me voy a encontrar con mucha diferencia de nivel Gente muy buena, imagino, a lo mejor, ¿no? Y gente muy nueva, entonces será un mix extraño Pero molará Entonces, esta skin tiene los colores de Eretix Pero literalmente, o sea, me la he puesto La verdad es que me compré el pase ayer entero Y no sé, no sé de qué nivel es No sé cuándo se consigue Solo sé que los colores son del escudo de Eretix Son el naranja Son el verde Y la verdad es que si tú te miras la camiseta y el logo Es que es esto Sin embargo, venía a comentar un tema bastante Bastante interesante Y es el tema de que salgan skins Literalmente de equipos Pero oficialmente Imaginaos poder Imaginaos poder Escoger el dorsal y todo Y ponerte la camiseta del equipo Y cambiar la camiseta del equipo Bueno, una locura, ¿eh? Entonces yo no dejo caer eso ahí Porque No me extrañaría que en un futuro Pasara algo parecido a eso A ver, un gosco desde aquí sería bonito A ver, a ver, a ver Uy, a ver, a ver, a ver Tiene que estar saltando Si no me mola Es que cuando saltas Cuando saltas sí que es verdad que la bala Hace un poquito de Entonces Hostia, tío, tengo la rodilla mal colocada En plan, estaba con Un pie Por debajo del culo Bueno, una locura Vale Está en posición de indio Vamos a darle, chavales Vamos a jugar La primera partida de Competitivo de arena Y vamos a ver qué tal Ya os digo, ahora mismo Mi teoría es que en arena Se juega mejor Que en una partida Normal O sea, igual Igual muero y demás, ¿eh? Me da igual Ya sabéis que ahora mismo Cuando gano lo subo Los últimos vídeos Habéis visto victorias Si pierdo también lo subo Me da igual Pero Bueno, siempre y cuando Lo final de la partida Sea entretenido, ¿eh? Entonces Eso sí Ahora mismo Me da la sensación de que arena Está mejor que en una partida normal Porque es que en una partida normal Te empareja únicamente Con personas de De tus victorias O más Entonces es algo en plan Cuestionable cuanto menos ¿Sabéis? Mira, aquí hay tres lanchas Así que déjame explorar Que esto no sea La nueva casa de Papá Noel ¿Sabes? A ver Un cofrecito por aquí No Igual ha sido el peor Muy bien Vale Un cofre al menos Igualito a la casa de Papá Noel Bueno, tenemos el franco antiguo Que no lo he usado todavía Y tengo ganas De hacerlo Creo que hay un tío ahí Si yo ahora mismo Consiguiera un ángulo bueno Y él se parara ahí Justamente sería espectacular ¿Eh? Aunque tendría que calcular el tiro Y la ventana no me deja mucho subir la mira Entonces Es complicado Vale Otro cofre No Eso ha sido Una troleada Me han Me han engañado Vale Pero las personas que han caído ahí Que son invisibles O es que no se me renderizan Porque claro Ahí está la casa de Papá Noel Bro Bueno, vamos a ir aquí A ver qué encontramos Y así comento un poco el tema este Las partidas ahora mismo Únicas Eh, perdón ¿Qué es eso? ¿Esos son los saqueadores? Efectivamente, tío Ahora van a salir de ahí Ayer explotabas a mi lado Y de repente salían los cabrones A venir a por mí, tío Las partidas públicas ahora mismo Sí que tienen un filtro de emparejamiento Y aquí como va por puntos Y todo el mundo acaba de empezar Y nadie tiene puntos O sea Y los que tienen puntos Ya tienen dos mil y demás Y nosotros los va a meter aquí Es como que No sé No sé, es algo raro Pero yo me entiendo Total A ver si me dan un arma buena Y aquí, una escopetona Vale, 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 vale Unos minis por aquí Marchando o qué Por favor Give it to me Uh Vale, todavía no me lo voy a tomar Vaya a ser Vaya a ser Que yo me encuentre aquí Lo que viene a ser Un escudo de 50 No, autaltctica Tuve esta táctica ahora mismo Vale oro, eh Aunque no lo parezca Vale, vamos a hacer así Vamos a poner esto Pues si queremos pescar Nos llamamos Joder Joder Sí, parece una gilipollez, pero es que me mola más llevarme los sorbetes que llevarme un escudo de 50, lógicamente A ver si tengo que luchar en una situación así extrema, pues se va a complicar la noche gamer, ¿eh? Vale, a ver, estoy yendo muy poco a saco teniendo en cuenta que esto es arena, así que voy a ir ya a saco ¿Dónde puedo ir, chavales? Ahora me encuentro en una zona un poco... un poco perdida, ¿no? Aquí no hay nada ahora mismo, ni nada ni nadie O sea que o bien voy a finca y me encuentro a unos saqueadores de camino Voy a ir por el agua que creo que voy más rápido, no sé Igual, ¿no? Pero a mí me da la sensación, sí, sí, esto es igual que antes, pero está inundado Es más, la casa de Papá Noel tendría que estar inundada, pero tendría que estar aquí ¿No? Mira, aquí hay la piedra Pero es que han hecho con la casa de Papá Noel esta... es la parte más inundada del mapa Creo que está... mira, este es uno de los cofres que cogías, el otro ¡Uh! Cuando escucho eso parece que viene alguien, tío, me voy a llevar esto, hostia Aquí tendría que estar Aquí debajo, pero yo no la veo No, 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 yo estoy perdido, no, no, estoy desorientado Mira, un tiburón La mentalidad de un tiburón Le vamos a dejar tranquilo al tiburón, ¿eh? Porque nosotros lo que queremos ahora mismo es una Tommy Gun Oye, no me comas, ¿vale? Gracias Una pregunta, las personas que tengan miedo a los tiburones ahora mismo, ¿cómo van a jugar esto, tío? Tranquilo, les va a pasar por la cabeza cuando estén en el agua con un tiburón Que a mí también me da miedo, ¿eh? Si me pones un tiburón en una piscina y me tiras con las manos atadas Igual me desmavio antes de que pase nada Pero yo me refiero a las personas que tienen fobia ¿Qué va a ocurrir, tío? ¿Qué va a ocurrir? No lo sé Dímelo tú Dímelo tú Dios, lo diga este, ¿no? Él también me lo puede decir Bueno, igual ahora le va a costar un poco hablar Más que nada porque está Está en shock, ¿no? O sea, en su casa está en plan ¡Ay! Entonces, claro Lo que es el habla igual se le dificulta un poco Pero Eso no significa Madre mía, pero qué luta hay aquí, ¿no? Todo el mundo va a estar chetado, tío Te encuentras en fusiles ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué poquito faltó! Vale Vamos a seguir sus pasos, tío No hay otra Pero ese no es el de engancho, ¿no? Dudo mucho que un tío Que tiene un gancho Se vaya en tirolina, la verdad Sería cuanto menos Interesante Madre mía, ya lo he visto El de engancho Se está escapando de otro que lo está persiguiendo Entiendo, entiendo, entiendo el rollo Es lo que Lo que comentaba antes Ahora mismo el gancho Es un ítem que para nada sirve ¡Guau! Uno se lleva La tommingan y el otro el gancho, tío El agresivo lleva la tommingan Y el pussy lleva Lleva el gancho Y este se va Se va a poner a A pescar un ¿Qué? ¿Tiene un salmón o qué? Igual Igual tampoco va a pescar mucho este Quiero ahuyentar ese ¡Hala! Hay otro aquí cerca Yo pensaba que Pelearos entre vosotros Ya que estáis a medio metro Porque si os suponéis Dispararme Igual me va a dar algo, ¿eh? Pero, pero si este no tiene la tommingan ¡Ah! Es el subfusil este de mierda Que tiene un sonido raro, tío Y yo lo he relacionado con la tommingan Directamente Mira, mira que trickshot, eh Bueno, trickshot no, pero no es perfecto ¡Eh! Es más fácil el subfusil Así que Tampoco me voy a columpiar Madre mía Lleva el arma mala Le vamos a explicar que no funciona ¡Tú, qué maletito! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Pobrecito, tío Estoy mareando Pero es que No me la puedo jugar Porque hay un tryhard, tío Disparando con un franco Y me está tocando los cojones, tío ¡Wow! 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 ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay arriba, tío? Es el del gancho Dime que sí Pero sí tiene la misma skin Este ya lo acabo de matar, yo Pero ¿por qué no se me ponen los suelos a veces? Es el del gancho Adiós Bro, era el de la misma skin Me he mareado, tío Pero el que dispara con el franco, tío ¡Qué rabia, eh! ¡Madre mía! ¡Pim, pam, pum, 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 pum! ¡Madre mía! La que te va a caer, amigo mío Es que no eres consciente, tío En plan, tu mente no lo ha asimilado aún Madre mía ¿Pero cómo iba también este hombre? Y ha muerto tan rápido, tío Pensé que tú, hispano, no te preocupes ¿Ves? El gancho normal ahora mismo Yo abrí ahí Lo usaba de forma agresiva Y lo enchufaba Si me pongo a usar este de forma agresiva Entre que llevo Me da igual la forma agresiva Y la forma agresiva, tío Bueno, mira A veces se te abre bien Es que depende del momento Pero cuando se te abre mal, bro Estás muerto, o sea No vale la pena arriesgarte El jugador este, tío ¡Hostia, la arma que tiene, tú! Vamos a dejarle la altura Verás por qué, Magic Ya está Ya tenemos la altura Pero es que su arma ¿Vale? Su arma va bien Pero claro, si no me da Pasa a no hacer nada No le da tiempo No le da tiempo Ahí no le da tiempo A reconocer dónde yo estaba Cuando el espío es así Y está mirando para otro lado Por muy bueno que sea La capacidad de reacción No le da tiempo, tío Vale Ah, es verdad Que aquí te dan vida Pero que sí, en arena, tío Y es que no hay No hay entero ni en el mapa, tío Yo no sé cómo no me han matado aún, tío En plan, no sé ni dónde vivo, tío Ahora mismo Porque estoy aquí tranquilito Descubriendo las cosas nuevas Y me enfusco Y no juego bien No juego bien para nada Mira este Mira este que está chilling ahí Bueno, lo he dicho que No vale la pena arriesgarse A ver, a ver, a ver, a ver Difícil, ¿eh? Ahora, ahora ¿Qué ha pasado, tío? Me han quitado la aim así, chavales Me han nerfeado Me han nerfeado a mí también Pero no sé qué ha pasado ahí, ¿vale? Tenía el mando Tenía... No llevo mando Vale, no me malinterpretéis El ratón mal... El ratón mal pillado Hostia, que he escuchado una hora El ratón mal pillado En plan, no tenía la mano Como la suelo tener No sé por qué Creo que me picaba la mano o algo Y lo tenía mal cogido Pero en lugar de reposicionarme Como me he enchufado tan cerca suyo Y no me lo esperaba He intentado aimear Con la posición que tenía, bro He apuntado a todos los lados Y no es donde estaba Wow Ok, then Entonces, claro No te la puedes jugar, ¿sabes? Porque de repente... Joder, no sé hablar o qué, tío De repente iba a decir Dependiendo Del desnivel que haya y tal Se te abre esto Muy pronto O muy tarde Si se te abre tarde No pasa nada Porque no tardas nada En poder disparar Poder construir Etcétera, etcétera, etcétera Como se te abra temprano En lo que llegas Estás a uno de vida En plan, no te vale la pena No te vale la pena En absoluto Así que, oye Siete kills, ¿eh? Esas partidas de arena Os lo estoy diciendo Ahora mismo Son más traijeras públicas Que las de arena Que ahora, de nuevo Me puedo encontrar un tío Que me rellente el culo, eh Seguramente Es más probable Que pase aquí Que pase en la parte normal Pero En general ¿Quién ha osado Disparar ahí, tío? Oye, ¿me deja enchufar esto? ¿O qué pasa, tío? ¡Eo! Joder, ¿cómo ha tardado, tío? Ha tardado más De lo que yo pensaba Que ha tardado esto, tío Vale Que no tienes más Mórete ya Mórete ya, tío No tenía más, tío Pero tenía una escopeta Que es que Esa escopeta va a servir Para jugar pussy, tío No me deja entrar esto Que no, hombre ¿Qué chiste es este, tío? Ahí hay un bicho De verdad Ese es de verdad Ese es de... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Pero sería imposible No apuntar bien Era imposible No apuntar bien ahí El arma iba de lado a lado, tú Pero ¿Quieres morir ya? Brother Eso ha sido ilegal, eh En muchos sitios Eso ha sido ilegal, bro Yo no me lo creo Yo no me lo creo, tío Oye, puedo matar ya ¿Qué le pasa a este? ¿A quién disparas? ¡Pero qué guanta vida tienen, tío! ¡Bro! Estaba apuntando a él Y el arma iba de lado a lado Que ya sé que la atómica lo hace Pero Durante mucho rato En plan El otro no se ha cubierto Por alguna razón Y se ha dado una situación Súper absurda, bro Que no podía No podía darle No podía corregir la mirilla tampoco ¡Wow! Es así extremo, tío Y el que disparaba De lejos O sea, encéntralo, ¿sabes? Yo pensaba que se habría liado más aquí, eh Mira, mira, mira ¡Noscop! ¡No te...! ¿Qué? ¿Eso es mi...? O sea, estaba puesto, ¿no? A ver Que me estás apuntando Y me estás poniendo nervioso, tío Bueno, no... No di ninguno en el noscop No pasa nada Era de esperar, la verdad Pues te hago esto, tío Si es que cuando tienes dudas ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡A uno de vida, tío! Bro, el subfusil está muy roto, tío La Tomigana no sé que la han hecho, tío No sé que la han hecho la Tomigana, amigos No lo sé Pero a veces no funciona Mirad esto A tomar por golo Subfusil azul Si es que el daño que me ha hecho con el subfusil No ha sido a mí medio normal, bro ¡Guau! Si tienen una... Bueno, malísimo Pero no pasa nada, tío Esto se soluciona con un poquito de samba Bueno, con un subfusil que te balas, de verdad Ya verás, ya verás Ya verás como han nerfeado más De lo que nos pensamos en la Tomig Y los subfusiles ahora mismo rentan mucho más Ya veréis No estoy loco, lo prometo Es que habría usado el gancho Pero es que Tengo que acostumbrarme a que no se puede Mirad esto ¿Qué pasa, tío? ¡Me ha roto la construcción un bot! ¡Que me ha roto la construcción un puto bot! No, me va a matar el bot, bro Me va a matar un puto bot, bro Es que estoy flipando, bro Y ahora está arriba el otro ¡Que me ha roto la construcción un bot, brother! ¡What the fuck! Ya está Se acabó Ahí está Bueno, ha desaparecido, ¿no? O sea, le he dado un segundo Ya no está en la faz de la tierra ¿Este quién es, tío? 42 Pero ¿Por qué desaparecen? ¿Qué pasa, tío? No me deja matarle Se escapa como un piolín, tío Parecemos Tony Jerry, tío Muérete ya, hombre ¡Oh! No sé cómo se ha dado eso No lo sé ¡No me dispara! No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas Vale, vale Tengo cuatro lanzaderas Madre mía Lo que me está costando Gestionar esto, amigos Del alma Esto es un festival, ¿eh? Del humor, además Vale, tenemos una escar dorada Hay que jugar con eso Ah, que el otro ha entrado Que la zona se paraba ahí Mirad dónde ha cerrado Y ahora mismo Uso el gancho ahí Y me matan Vale, le he dado dos No sé si se pone a hacer eso Me dajo ¿Ves? Ahí ha estado vendido Si el tío hubiese tenido ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no le estoy dando, bro? Yo no entiendo nada Igual lo estoy apuntando muy mal, tío Yo de normal Creo que ahí le habría quitado mucho más, tío Igual estoy pidiendo pelas al olmo No lo sé Oye, ¿un tirito o qué? Esto no me lo creo Yo no me lo creo Yo no me lo creo Que esté apuntando mal ahí Lo siento, pero no me lo creo Dame la hoja, anda Volvemos a las andadas, tío Bro, es que estaba apuntando bien Igual, no sé En la nueva temporada He dejado de saber cómo se juega No sé Me he olvidado de jugar Pero yo creo que No sé Igual estoy loco, ¿eh? Entre eso y lo de la Tommy Gun A los otros se falla un poco Porque también mi aim está cuestionable hoy Pero aparte de que mi aim sea la puta mierda, bro Esto está yendo peor, ¿eh? Os prometo que no estoy loco Me habrán cambiado un poco Habrán tocado algo Y es que no estoy aquí Pues bueno Recién levantado y jugando como un Marsupilami Pero se intenta, ¿eh? Yo os prometo que estoy intentando No sé dónde ir Porque aquí hay una construcción que me Me da mala espina Bueno, hay una montaña Y como hay alguien Yo voy a tener que explicarle Que estoy muy legal ¿Por qué me da que va a haber a...? Bueno, le he venido a decir Hola, ya me voy Hostia, encima viene con un trabucón, tú ¿Y le he tenido que encerrar? Venga, hombre ¿Qué más quieres, tío? O sea, me he colado por su... Por su edith Pero porque, Dios Espérate, porque este me va a subir hasta Narnia A estos hay que hacerles así, miren Vale ¿Quieres jugar a eso? ¿Vamos a jugar a eso? Tú no te preocupes Quita mucho esta escopeta, ¿eh? Quita mucho y quita... No sé, es muy raro Creo que también la han... Esta la han mejorado, tío No lo sé Creo que sí ¡Uh! ¡No! ¿Qué ha pasado? Pero por qué, pero, pero... Pero qué burla es esta ¡Oh! ¡Se bugea! A ver Así es como se muere, chavales Que lo sepáis ¡Dios! Efectivamente Porque ahora no puedo cerrarlo En plan ¿En qué momento en mi cerebro eso funcionaba, tío? Eso son cosas que yo no entiendo, bro Cuando... Antes de hacerlas digo Vale, no va a pasar nada Y luego digo Pero, ¿tú eres gilipollas? ¿O muy gilipollas, tío? Magikarp ¿Eres un Magikarp? Y ese que está jugando No, no, no No, no, no No, no, no En realidad Estamos jugando arena Tampoco se lo puedo presionar mucho Voy a sacar a encar ¡Uh! Con que ganar es tu objetivo en la vida Bueno, tranquilo, ¿sabes, fiera? En plan Nada, nada, nada Estoy flipando, tío Pues me ha enchufado Lo mismo Por decir que esta arma quita, tío Es que no sé No puedo predecir A una ardilla con cafeína Eso es una ardilla Con sobredosis en cafeína En plan Ha construido en un momento Todo lo que el juego Le ha dejado construir Entonces yo no le puedo predecir Lo siento mucho No soy capaz Mi capacidad mental No llega tanto Es que de verdad Esta gente, tío Es que te peto Que te lo pases Muy bien, tío Mira, vamos a volver Donde estábamos ¡Dios! Es que hay veces Que te mandan a Narnia ¡Hostia! Me había dejado esto aquí yo Vale No sé cómo se lo puede pasar Bien jugando así De cubo en cubo Y tiro porque Me llamo chulo No lo sé Pero lo hacen Ah, y venía otro ¿O es él? Mira, el lag me gusta más, tío A pesar de que quite poco, tío Es lo de siempre Es un arma precisa Entre lo que cabe Bueno, me he quedado Con pocos match, eh 14 kills Hay alguien ¿Aquí? Me mata este tío Y cierro el YouTube, eh Me mata este tío Y cierro el canal de YouTube ¡Oh! Espérate, espérate Espérate que vamos a hacer Un trickshot aquí hoy Vamos a hacer un trickshot aquí Mirad esto, chavales Así se juega ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito habría sido! No me extrañaría Que se hubiese quedado sin match, eh O sea que ahora mismo La estrategia buena igual sería Ah, que está justo abajo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que te quedan poquitos materiales! No te quiero matar Solo te quiero torturar Vas a ser mi conejito de indias Voy a esperar ahí Para no darle ninguna ráfaga Porque mi intención es ¡Uy, uy, uy! Ahí me he columpiado Es que es un tryhard Es que por eso quiero humillarme ¡Uuuh! Pero ¿cómo me he caído ahí, tío? ¿Qué pasa? ¿Estoy mareado o qué? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que es esto? Bueno La última ha sido Bonita, ¿eh? No sé qué hacer, tío No sé cómo matarle Pero no me va a dejar Hacerle un tiro guapo Tengo que gastarle los match ¿No era la estrategia? Ah, pero los míos También se están viendo Es que si sigue teniendo match No le voy a poder hacer Un trycho bonito Creo que tiene más match Que yo, imagínate No sé por qué No sé dónde se ha metido Es que cuando le deje meterse Le voy a matar normal, chavales Ya está Vale Dos cuarenta En el entrecejo, tío Porque es que este A ver si tenía match Espérate Claro que tenía match Cincuenta y cinco No sé cuántos Sí, tenía match O sea, este ratón Lo dejas meterse en una construcción Y encuéntralo, tío Encuéntralo, tío Dieciséis kills Pues mira, ni tan mal al final Dicho esto, chavales Espero que os haya gustado Jugando con esta skin Que parece The Redix La verdad que ha estado Bastante intenso Y poquito más Se vienen trickshots Con el fusil de caza Ya estoy viendo que va a ser la boya Lo único que necesito A gente que Su objetivo principal No sea construir una casa De Lego constantemente Entonces eso ya lo encontraremos Más adelante Dicho esto Y sin mucho más Que añadir Ya sabéis que si me queréis apoyar Lo podéis hacer de una forma muy directa Usando el código de creador MAGK Magic Es fácil, es sencillo Y es incluso para toda la familia Así que ya sabéis Mándame foto Pero sobre todo Si lo queréis usar y apoyarme Yo os lo agradezco Un montonazo Ahora sí que sí Nos vemos mañana con más Y mejor Let's go Let's go Let's go Let's go